Nosotros tenemos pruebas que fue la propia señora Martín. Ya sabemos que existen unos audios donde supuestamente Claudia niega por completo lo de la infidelidad entre su expareja y Maite Perroni. Pues ya Maite sabe todo lo de este escándalo y te voy a contar cuál fue su posición. Bienvenidos a un nuevo video aquí en Famous Close Up. Estamos al tanto de lo que ha pasado y de que salieron a la luz unos audios donde Claudia dice que no es verdad lo que pasó entre Maite y Andrés y pues él le pide que salga y hable y diga la verdad y Claudia dice que solo hablará si él le da una ayuda económica y cuando ella vea la ayuda ahí saldrá a solucionar todo este asunto. Pero también sabemos que Claudia habló y dijo que no estaban usando de manera correcta esos audios. Por otra parte, el abogado que le está llevando el caso a Maite habló también sobre estos audios y comentó que hablan por sí solos. ¿Más existieron tales mensajes? Porque la misma señora lo reconoce, es decir, ¿sabe que no hay? Ya que además Claudia lo afirma que también la misma Martín asegura que nunca existió otra persona entre ellos. Jamás existió esta persona tercera en discurso, como la llaman. Nunca existieron los mensajes. Hay un anuncio que dio una revista sobre toda esta polémica y el abogado de Maite dice estar seguro de quiénes fueron los que compartieron esa información. Nosotros tenemos pruebas que fue la propia señora Martín. Y la otra persona que dio esa información fue la expareja de Maite Perroni. El abogado comentó que tiene que quedar claro que después de todo esto, Maite no es causante de la separación entre ellos. Me queda clarísimo que jamás pudo haber sido una tercera en discordia. Se conoce cuál va a ser la postura de Maite en este caso, ya que a través de un comunicado de su agencia de manejo, anunció que ella no dará ninguna declaración sobre esta situación. Desde un principio, Martín acepta por ser la realidad, según lo que se escucha en el audio, que todo es apariencia y que su objetivo para decir la verdad es a cambio de beneficios económicos y en especie durante un año a cambio de otorgar el divorcio a Andrés Tobar. Esto es lo que se escribió en el comunicado. También en el comunicado señala que Maite queda totalmente fuera del tema. Lo que se dijo es mentira, que la difamaron, denostaron su imagen. Recordemos que a Maite no le gusta andar tampoco en este tipo de polémicas. Si te gustó el video, dale like, suscríbete al canal, déjanos tu comentario para ver qué piensas al respecto. No te olvides de seguirnos en nuestra página de Facebook y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nuestro contenido. Esto fue Famous Clouds Up. Nos vemos.